Quiero volver a mi patria A mi vieja de cantor En el cielo de tus ojos No se brille ante mi estrella El día que ya no brille No podré vivir sin ella Dicha del alma Por de mi vida Con tus ojos en mi gloria Vieja querida En el cielo de tus ojos Por tu amor es siempre La que por mi Solcirá La que conmigo sueña Rayo de luz de la aurora Bello sol de amanecer Vuelve a dar luz a sus ojos Y que yo los pueda ver Y que yo los puedo ver Para su cielo mirar Porque la luz de mi estrella Y su sacra sería yo Con pan a de la sea 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 En mi vieja En mi vieja En mi vieja En mi vieja CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina